Hay aquel amigo que era para mi, hay lo mejor, lo mejor en mi vida, pero el destino, la vida es así, en un minuto te quito la vida, como quisiera volver a los tiempos, si, donde volaba tu linda cometa, cuanto quisiera volver al colegio, donde apreciaba tu linda letra. Con una sentida despedida y con una serenata, fue sepultado el joven vallenato, quien murió en un accidente de tránsito en la madrugada de este lunes, en el sector de Mercabasto, el joven cobradiario Jonathan Javier Pérez, perdió la vida en un accidente de tránsito. Jonathan Javier Pérez falleció la noche de este domingo, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en inmediaciones de Mercabastos, en la ciudad de Bairdupar. La víctima, quien se dedicaba al oficio de cobradiario, murió luego que lo llevaran a la clínica de alta complejidad del Caribe. El hoy oxizo colisionó contra el asfalto cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta. Al sitio se desplazaron paramédicos a bordo de una ambulancia, pero luego que lo examinaron, se percataron de la condición y fue trasladado. El cadáver fue inspeccionado por agentes de policía de tránsito y transporte del Cesar y lo condujeron a la morgue como NN, debido a que el cuerpo no portaba ninguna clase de documentación. Los familiares del fallecido, una vez se enteraron del infortunio, se acercaron a las instalaciones de medicina legal y horas después le entregaron el cuerpo.